Voy, para todas las nenas, para todas las nenas, suena, suena, el control total Si ya estás con otro, no respondo, si te veo, que ya no piensas en mi, mírame a las dos, que no te creo ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Qué pasó? Probaste con otro culito, pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Ahora la puerta se te cayó Lo que quieres es vacilón y más perreo, yo puedo darte eso Flexo Te gusta hacerlo bajo los efectos, tú no tienes miedo Les presentamos desde Ciudad Guayana y para toda Venezuela a... El control total Lo normal, no se suele enamorar, de esas que nos faltan clases, pero no tarda en llamar Cuando está solita, sin ropa, con ganas, lo malo la excita, su cuerpo me llama Flexo Le dice la nena buena, pero conmigo es lo contrario Y tú lo haces callao, pa' viste el comentario Le dice la nena buena, pero conmigo es lo contrario Y tú lo haces callao, pa' viste el comentario Todos los comentarios llevita Dice que el negro le cita Quiere ir a cien en el pita Que le hable malo masoquista Un J con la muñeca, como la princesa Mercedes siempre volviendo a realeza Si otra me mira, ella me besa No quiere amores, pero pa' hacerle, ella empieza ya así Así yo la quiero Vamos a hacerlo de nuevo Y pa' serte sincero Yo te quiero así No me escondía, pero a los ojos se le ve El amor la tiene aborrecía La amanecía, ve lo que quiere joder No quiere champaña, quiere whisky Ella es timida, pero friki Le rolaba, pero ella aprendía Que la rebate está en otro nivel Le dice la nena buena, pero conmigo es lo contrario Y tú lo haces callao, pa' viste el comentario Ese cuerpo es legendario, moja como acuario Ella es lo más cabrón que salió del barrio La saco del estadio, lo imputo en su vestuario Contigo hago cien años preso en solitario La leyenda en mi cama, ese culo del salón de la fama Las bebis se muerden y la difaman Te da una foto en Instagram y todos dicen que la jamán Después la hablan verdad, pero de frente se la mamán La chiquita y la rica, peleando la plica Le corren mi clica, ella es doble G El bullying es grande, que Dios se lo guarde Ella guarda el gelato en la doble C Fuma escondía, pero en los ojos se le ve En la muna tiene borresía La amanecía, yo que quiere joder No quiere champaña, quiere whisky Ella es timida, pero friki Le rolaba, pero ella aprendía Que la rebate está en otro nivel Le dice la nena buena, pero conmigo es lo contrario Y tú lo haces callao, pa' viste el comentario Le dice la nena buena, pero conmigo es lo contrario Y tú lo haces callao, pa' viste el comentario Ayer te vi, te ves mejor Te quería preguntar si todavía piensas en nosotros dos O te cansaste de esperar por mí Y te buscaste otro Dame esta noche pa' hacerte recordar Que ninguno te va a dar como yo Hace tiempo no te veo Y que sí, y te paso a buscar Mátame este deseo Es que la ropa te quiero quitar Llego a tus ligas pensándote, eh Tú desnuda, ya dándote, eh Hace tiempo no te veo Y hoy tengo ganas de recordar Como te veías en mi cama Cómo te veías en mi cama Tú te mirabas en el espejo Te grababas mientras yo te lo daba En los moteles de aguadilla Te venías en caca De la noche a la mañana Me tienes rogándote, eh Me tienes rogándote, eh Te molesta pichándome, eh Dime qué tengo que hacer Pa' que te suelte y te deje ver, eh Hace tiempo no te veo Y que sí, y te paso a buscar Te paso a buscar Mátame este deseo Es que la ropa te quiero quitar Llego a tus ligas pensándote, eh Tú desnuda, ya dándote, eh Hace tiempo no te veo Y hoy tengo ganas de recordar Como en los tiempos de antes Cuando juntos hacíamos arte Yo que estaba puesto pa' amarte Y tú que no parabas de celarme Tanto que decirte y me queda un porciento Baby, no me crees Baby, lo siento, no sé un cuento Te ocupo pero pensando en ti en todo momento Es que nadie ha visto cómo te desvisto Como con mi boca en los braciales yo te quito Te voy a ir alentito, perreando el latico Ellos to' te tiran pero sigo invicto Ayer te vi Te ves mejor Te quería preguntar Si todavía piensas en nosotros dos O te cansaste de esperar por mi Y te buscaste otro Dame esta noche pa' hacerte recordar Que ninguno te va a dar como yo Hace tiempo no te veo Y que sí Y te paso a buscar Y te paso a buscar Mátame este deseo Es que la ropa te quiero quitar Llego dos días pensándote, eh Tú desnuda llevándote, eh Hace tiempo no te veo Y hoy tengo ganas de recordar Te voy a ir alentito Real Australian Real Australian RA, E-L- PJE, RADO El control total No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten, no se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Y el oído va a gritar Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de todo tu par Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas nos voy a quitarme Esa lencería te queda divina Íbamos pa' el party y nos quedamos en la cocina Perdí la cuenta de toda la penía Pero ninguna como la primera en la piscina Qué suerte Que soy yo el que puede comerte Que hice para amarcerte Cada día que pasa lo que siento es más fuerte Solo quiero verte Pero lo de nosotros No puede saberse Siempre que te vas espero tu retorno No vamos a pirar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida va a gritarme Yo siempre me vas a amar Y que soy el dueño de todo tu par Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas nos voy a quitarme Nueva York Y ya estamos solos Yo siempre me voy a quitarme Como me encantaría otra noche de discoteca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero que vuelva otra noche de discoteca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero que vuelva otra noche más Fumando creepy en la yuca Vendo llegada, esto es que lo rompo discoteca Entramos pa' la disco, la pistola y la Z Yo mirando malo soy yo mirándote la tete, baby El mundo en el maleanteo Y las baby perreando y pendiente al botelleo Cuál de mordillo mirando no feo Pero dame una razón y te vas a mordeo Bailante, le gustan los maleantes Peleando del caminante, perreame como antes Hoy es viernes, hoy se bebe y se jode Es la que encima pa' tu es que me incomode Tu mujer está loca de que yo me la robe Y yo soy más perro que el mismo de tope Discoteca, bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero que vuelva otra noche Antes, qué rico era antes Si pudiera regresar el tiempo al menos un instante Oh, 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 oh ¿Dónde te quedaste? Que toda la noche no paro de yo recordarte Aquella noche me bailaste Me diste otro número, te llamé Y no contestaste así Con la pinta pero es consistencia Vive la realidad, no vive la apariencia Sabes que a su nivel no tiene competencia No le gana material mucha inteligencia A ver, déjate ver Que quiero tener El sabor a la miel Que me dejaste Déjate ver Que quiero tener El sabor a la miel Hoy es otra noche de discoteca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero que vuelva otra noche De discoteca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero que vuelva otra noche Más antes Qué rico era antes Si pudiera regresar el tiempo Al menos un instante Directamente Desde la 338 Suena para ustedes Vexxon El control total Si pa' que ese culo no vea Ustedes ateas Pero yo hago que tú creas A tu amiga le contaste que me deseas Prendemos el feeling Y matamos todas las penas Dime tú, dime tú Si el pasado no cuenta Te soñé con tus gemidos Sigo peleando en la lenta Repetí lo que hicimos ayer Es que ese cuerpo me tienta Vamos a tener el beso y la libre de él Esto el video no recuerda No le conté a tu amiga Como aquello Te lo me me Si no va a querer Que yo se lo vaya a poner Ne Tírame lo que chon baby Que yo voy a caerte Como un ciego mami No me lo puedo ver Si quieres algo serio Dime pa' yo no fallarte Pero si quieres jugar Tú dime pa' yo divertirme Tienes cara de mover Que le hace falta a mi Si te quito la pistola Y te hago la cincuenta Sufregué No te enamoré Llega de roleta Fuera el tiempo Yo hablo con el sexo Las palabras se las lleva el viento Echamos tres por mi Mañana damos seguimiento Yo vivo sin pagar renta en tus pensamientos Dime tú, dime tú Si el pasado no cuenta He soñado con tus enemigos Sigue peleando en la lenta Repetir lo que hicimos ayer Es que ese cuerpo me tienta Me mata en el beso y la libre de él Esto el video no recuerda No te acuerdas Cuando lo hacíamos en el berlí sudando Tu mente y tú estaban en muerta Me pongo mal cuando tú Me estás bellaqueando Baby bellaqueando Te ganas por pelas Ya que el lado y pico de vuelo Y perdiendo las que suelo De la alcohol perdí la cuenta Prende porque la no te encienda Se trae pa' y se rejinde mis prendas Bella bella con la bebé Que no es si tiene sed No se parte y se le ve Quiere traerse par de amigas a la vez Es una mala cuando pasaron las tres Dime tú, dime tú Si el pasado no cuenta He soñado con tus gemidos Sigue peleando en la lenta Repetir lo que hicimos ayer Es que ese cuerpo me tienta Me mata en el beso y la libre de él Esto el video no recuerda Meme Smiths Tu página mini tequera El Manicomio Vexon El Manicomio El Manicomio El Manicomio El Manicomio Ya yo no estoy pa' llorar por un culo Prefiero que me mate a mí el orgullo El tiempo a cada quien le da lo suyo Yo no soy de nadie Yo no soy de nadie Y menos tuyo No ya se acataré Apenas ahora es que la noche empieza Rula y mire Y ya tengo par de palos en la cabeza Agárrate Y ahora vamos a ver a quien le pesa Hoy gozaré Y bien borracho voy a bailarle esta pieza Póngame un dembow This is dominicano Pa' este par de malas vamos a un corito sano Hoy me voy a fuego Siempre se me va la mano Y ando con todos los poderes más fuertes que el puño al vano Y andamos en play siempre con la movie en alta Un amor como el tuyo eso a mí no me hace falta Seguimos en play siempre con la movie en alta Un amor como el tuyo a mí no me hace falta Oye Farru pa' la pinga la llora eres culo esa Empezó el desacato Lloro, lloro, culo, yo tengo pila de choo Chaba, che, chi, cho, chu Lloro, lloro, culo, yo tengo pila de choo Chaba, che, chi, cho, chu Lloro, lloro, culo, yo tengo pila de choo Chaba, che, chi, cho, chu Lloro, lloro, culo, yo tengo pila de choo Chaba, che, cho, chu Vamos a una orgía que se joda a to' Yo era un hombre serio que se desacató Yo no aguanto más que se joda a to' Cero sentimientos yo quiero un toco Lloro, lloro, culo, la que se fue se fue Después no estoy llamando pa' que yo te de' De mujeres como tú ya yo me quité Me cansé de los malditos celos y de tu mala fe Tienes que entregarlo cada vez que yo lo pida Te lo pongo suavecito, mojadito de saliva Quiero que tú veas cuando me le subo arriba Que termina con los ojos en blanco y la pierna pa' arriba Llora, llora, ya no eres tú, soy yo que gozo ahora Llora, 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 ya no eres tú, soy yo que gozo ahora Yo no lloro culo, yo tengo pila de cho' Cha, che, chi, cho, chu Yo no lloro culo, yo tengo pila de cho' Cha, che, chi, cho, chu Te amo, pero hablamos jamás See you later Ya yo no estoy pa' llorar por un culo Prefiero que me mate a mí el orgullo El tiempo a cada quien le da lo suyo Estoy en la mía Yo no soy de nadie y menos tú El alfa Wow Yo tengo cuatro chapas, ya no un culo Tú estás clara Y cuando tú me llamas, yo me curo Estoy en la mía No me sofoque más, cojale tu apuro Ella yo te diván, de eso es seguro No estoy pa' ti Vexam El control total Vexam El control total Si ya estás con otro No respondo Si te veo Que ella no piensa en mí Mírame a las ojos Que no te creo Tú dices que no me amas Pero extrañas mi cama Va, tú dile a él Que antes que todo Yo fui el primero Yeah Todo esto es la mala, tuve que aprender El cenizero lleno, lo cago a prenderle y todavía no olvido nada Te llorao en mi almohada Te llorao en mi almohada Cuando le da con chingar nada la detiene Quería ir a la cama y se venía en el mueble A los ojos me miraba Si pedía maia te da Dime si él, te lo hace como yo Si mi nombre en tu piel Marcada se quedó Dime si él, te lo hace como yo Si mi nombre en tu piel Si mi nombre en tu piel Marcada se quedó Si ya estás con otro No respondo Si te veo Que ella no piensa en mí Mírame a las ojos Que no te creo Que no te creo Tú dices que no me amas Pero extrañas mi chava Ay tú dile a él Que antes que todo Yo fui el primero Tú dices que no me amas Pero extrañas mi chava consumes Tú dices que no me amas Pero extrañas mi chava Tú dices que no me amas Pero extrañas mi chava Te llorao en tu piel Que antes que todo Yo fui el primero ¿Quién controla El tiempo volando Se va Hoy te tengo Pero quizás mañana Te vas Aquí estamos jugando Si ya Los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace Como tú lo sabes hacer Ese cuerpito No es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Nadie lo hace Como tú lo sabes hacer Ese cuerpito No es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Tú estás duras Y la jean Está con Luis Boutin Maquillaje de Sephora Pantita es un print Tu celular y tu corazón Tienen pin Por nadie llora Todas las relaciones Pone fin ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Si te pide el 1 al 10 Yo te doy un 20 Contigo nadie gana Por más que comenten Hoy es noche de sexo Llámame pa' verte La jupeta arrebatado Tú me tienes engavetado Siempre con ganas de darte No importa cuánto te da A ti nadie te deja Tú todos los has dejado En la cama tengo ganas de bailarte Como Raúl Tú recuerdo me persigue Porque es como tú Baby hoy se consigue Tú te portas mal Pa' que Dios te castigue Le digo la presión Y me dice, me sigue, sí Como doble, dale paleta Poligló en la uni, era leta Soy a suela, los tacos son rojos Te vete cuando lo hicimos en el Jetta Vete pa' el mole, explótame la tarjeta Todas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchas quieren que yo se lo Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer No me olvido de cómo te hacían mías Baby no olvido verte como tú gemías Pensando en tu piel Una y otra vez Tenerte en mi cama Sería un placer Baby sin miedo dale pégate Mátame, rózame A mí me mata cuando me dices bebé Como todos los tienes dale enciéndeme Sin decirme nada mami tócate Siempre que llega Todos se pegan Pero llama W porque conmigo es que les pega Tú solo pides y te llega la entrega Ok mañana nos vamos a Las Vegas Cómo se siente, cómo se siente Baby del 1 al 10 yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo y llame pa' verte El tiempo volando Se va Hoy te tengo pero quizás mañana te vas Aquí estamos jugando Si ya los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Lo mejor del reggaeton Suena en Vexon El control total Esta es una historia basada en hechos reales De las que no se cuentan por ser tan personales De cuando conocí a una niña de buenos modales Y muchos seguidores en las redes sociales Todo iba bien en términos generales Hasta que demostró peligrosas señales Un día me dijo mira tú así no me sales Con esa ropita como de garaje sale Y ahora quieres que me ponga ropa cara Valenciaga Gucci Prada Valenciaga Gucci Prada Pero de eso no tengo nada Y quieres que me ponga ropa cara Valenciaga Gucci Prada Valenciaga Gucci Prada Pero de eso no tengo nada Primera vez en la tienda del Louis Vuitton Buscando un blazer y un cinturón Toda la noche cuidando pa' no romperlo Pa'l otro día devolverlo Pidiendo carro pa' estado pa' recogerla Perfumadito pa' poder verla Brinadito como un niño pa' la escuela Como pingüino marinela ¿Qué me pasó? Se me olvidaron Todas las cosas que en la casa me enseñaron ¿Qué me pasó? Así no funciona Yo no soy esa persona Y ahora quieres que me ponga ropa cara Valenciaga Gucci Prada Valenciaga Gucci Prada Pero de eso no tengo nada Y quieres que me ponga ropa cara Valenciaga Gucci Prada Valenciaga Gucci Prada Pero de eso no tengo nada Vex on Te voy a confesar Ahora estoy buscando algo más Una razón para volverme a enamorar Porque eso es tú Quiero una chica Quiero una ya El amor de mi vida Una que pueda amar Quiero una chica Quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Y por supuesto que se sepa mañana oye Quiero una chica Quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Que no digas que no, 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 que Que la toque y sea lo que, lo que, lo que, lo que, lo que Que baile y le rebote, bote, 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 bote Por eso la quiero Pa' que ella me quiera Me monté en un barco He cruzado el mar, he subido el río Por usted me he buscado mis líos Quiero que me abrace en Bogotá en la noche hay frío Y que me sobe ese pelo mami mientras me quedo dormido Necesito alguien pa' conversar Necesito alguien pa' reír Y alguien pa' llorar Alguien que coma mucho Alguien que salga a rumbear Pa' quitarle los tacos cuando lleguemos de bailar Quiero una chica, quiero una llave Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Y por supuesto que se sepa maniálo, yey Alte Marmex El criminal De Ciudad Guayana Lo que quiero es vacilón y más perreo Yo puedo darte eso Te gusta hacerlo bajo los efectos, tú no tienes miedo Quieres perro toda la noche mami ven que yo sé que estás a fuego Y más ahora te voy bañando sola, aprovecho de nuevo Cuando yo te pongo al revés Cuando yo te pongo al revés Mami que rica sin ropa te ves Dime cuándo voy a verte otra vez Pa' que tú sigas en la cama, bebé Es como empezar una serie Y no terminar de verla, baby Me dejaste con las ganas de eso Con un prio y una maya quiero hacerse Me tienes crazy Ma, yo tengo la resistencia Hasta tu curva y turbulencia Pa' ese camión de carga yo tengo licencia Cuando estés encima en mi misma también no tenga clemencia Como, como, ma Y él cuando te va en nubita digo, wow El piquete tuyo siempre está volao' Siempre el heel, wey, nunca va, wow Por ti dejo el Playstation, orden y apagao' Baby, ven a mí que yo no romeo Te doy una aventura y no soy romeo Mami, sabes que contigo no fantameo Frotar la lampada y yo cumplo tus deseos Cuando yo te pongo al revés Mami que rica sin ropa te ves Dime cuándo voy a verte otra vez Pa' que tú sigas en la cama, bebé Cuando yo te pongo al revés Mami que rica sin ropa te ves Dime cuándo voy a verte otra vez Pa' que tú sigas en la cama, bebé Cuando yo te pongo al revés Mami que rica sin ropa te ves Dime cuándo voy a verte otra vez Pa' que tú sigas en la cama, bebé Cuando yo te pongo al revés Mami que rica sin ropa te ves Dime cuándo voy a verte otra vez Pa' que tú sigas en la cama, bebé Vexam El control total